Esta noche el reclamo para que el gobernador Ricardo Rosselló renuncie. Ha estado representado por miles de ciclistas que vinieron desde todos los pueblos de la isla con un mensaje muy claro. Porque nos ha hecho un trabajo, nos engañó, ha sido una gran decepción para el pueblo. Entre tanta necesidad, estamos bien dolidos y yo creo que se tiene que ir ya. Y mientras los manifestantes siguen inundando la calle del Cristo en el viejo San Juan en dirección a la fortaleza, el gobernador continúa en su postura de que no va a dejar el cargo. Pero lo cierto es que cada día que pasa hay más bajas en su gabinete. Hoy le tocó el turno a Ricardo Gerandi, secretario de la Gobernación, uno de los funcionarios que estaba en el polémico chat privado. Fue una dimisión importante por su cercanía al primer ejecutivo, pero no fue el único. Hoy renunció el director de la oficina de Puerto Rico en Washington, que ya es una pieza clave para la representación de los intereses del gobierno. Y el gobernador evidentemente está solo. Pero solo o no, Rosselló sigue en su postura de que no renunciará. Hoy por escrito reconoció que con estas manifestaciones el pueblo está hablando y que a él le toca escuchar y reflexionar, pero que continuará con su obra de gobierno. Y mientras ocurren aquí estas protestas en la fortaleza, el Departamento de Justicia convocó hoy a todos los miembros del chat, incluyendo al gobernador, para que entreguen sus teléfonos celulares, ya que son producto de una investigación de la Fiscalía. Aunque la gran mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas y con representación de todos los sectores sociales del país, como el gigantesco paro nacional de ayer, también ha habido algunas que han degenerado en violencia. Imágenes como estas generan inestabilidad, lo cual entre otras cosas ha impactado el turismo. El renglón que ya ha perdido más de dos millones de dólares solamente por concepto de los cruceros que han cambiado sus rutas y no han parado en la isla. Gabriela Ramos trabaja en el viejo San Juan y dice que la merma en clientes es evidente. Al hacer los grafitis y la destrucción, la gente no quiere venir para San Juan, para nada, ni a mirar. Mientras tanto, la Cámara de Representantes espera el análisis legal de tres juristas para decidir si hay causa para enjuiciar políticamente al gobernador. El plazo vence el viernes. En San Juan, Puerto Rico, Lourdes del Río, Univisión.